Miguel Valerio, el licenciado Miguel Valerio, a propósito de la apelación del caso de Brecht. Buenos días Valerio, ¿cómo estás? Buen día Julio, feliz año a todos. Antes de que entremos a que nos diga brevemente la posición de ustedes para la cuestión de la apelación, ¿nos han escrito abogados? Creo que a todos nosotros nos han estado escribiendo abogados con distintas posiciones. Pero planteando en sentido general que la agresión física sin lecciones que perduren en más de dos o tres días es un caso que aplica, que es de acción pública pero a iniciativa privada. Que ya eliminada la iniciativa privada, entonces el Ministerio Público tiene escasísimo espacio para actuar ahí en ese caso. ¿Alguna opinión Miguel sobre este tema? Desde siempre el derecho penal hay lo que se llama los golpes y heridas que curan a menos de diez días y los que curan a más de diez días. Esa es la figura. Menos de diez días, evidentemente el Código Progresal Penal establece ahí de que son golpes y evidentemente está el tema de la iniciativa privada o no. Ahora, en ese caso particular, por tratarse de una agresión que podría ser de género o la calificación jurídica que es del Ministerio Público, que habrá que verla, y evidentemente no ha tenido acceso al expediente. Hay situaciones que agravan la conducta independientemente del bofetón o no que le dio a esa persona y que evidentemente ameritan una investigación amplia porque no podemos pasar de que lo que se vio fue video. Entonces el Ministerio Público tiene que descartar si había una relación o no relación entre ellos, situación que yo ignoro. pero sí, el golpe de herida, en menos de diez días, va a un juzgado de paz y eso tiene su régimen propio. Pero digo que en ese caso habría que ver la calificación que le dio el Ministerio Público Progresal y yo no he tenido acceso al expediente completamente. Pero en menos de diez días, evidentemente una contravención y va a un juzgado de paz. Valerio, y una pregunta antes de pasar al otro tema. Los especialistas en materia de violencia de género siempre recuerdan que en esta área no se permiten los acuerdos. Sin embargo, ya en la práctica se hacen acuerdos, aunque el Ministerio Público continúe, dice la acción continúa, el proceso se debilita por la falta de testimonio y él ha acusado originalmente descargado. ¿Alguna opinión sobre esto? No, victimológicamente, tú tienes que partir del hecho de que tanto la mujer como el hombre, en relaciones de pareja, pueden ser sujetos vulnerables. Quien no puede pactar es el Ministerio Público. Pero evidentemente las partes en un proceso penal que tienen reclamaciones civiles y penales, pueden pactar y esa parte sale. Ahora, ese acuerdo entre esa persona, que no es el nombre, y el señor Bebaní, ¿cómo es el apellido? Alexis Villalona. Alexis Villalona. Alexis Villalona. Y Santarias. Y el señor Villalona, evidentemente ese acuerdo, dependiendo de la calificación jurídica del Ministerio Público, que habría que ver que había su investigación, no lo ata. Entonces, una cosa es el acuerdo entre víctima e imputado, y otra cosa es un acuerdo general entre el Ministerio Público, que por política general de la Procuraduría General de la República de mucho tiempo atrás, en materia de víctimas de violencia de género, aún habiendo un acuerdo entre la parte, el Ministerio Público no se le impone, porque él se hizo un proceso de ponación penal pública, porque son acciones públicas. Miguel, por otra parte, el Ministerio Público logra que al ingeniero Víctor Díaz Rúa se le condena en primera instancia a cinco años de prisión, tengo entendido. Correcto. Entonces, pero no se le condena por los sobornos de Odebrecht, sino por bienes supuestamente no declarados. Aún así, el Ministerio Público sustenta inconformidad por la condena de apenas cinco años a Víctor Díaz Rúa, y la apela, siendo de los pocos casos que apeló, porque solo apeló en dos casos. ¿Qué piensas? Mira, en primer lugar, tenemos que reconocer lo siguiente, Julio, de que la salida del señor Bautista Galán y Rodríguez tiene razón, porque todos hemos dicho de que a todos debieron retirar la acusación. Entonces sería muy mezquino de mi parte no aplaudir que no le apelaran a esos señores y durante años, porque estamos hablando que hemos durado casi cinco años junto a todos, uno veía la injusticia en el expediente total. La queja de nosotros ha sido por qué no le retiraron la acusación a todos, incluyendo el señor Rondón, el señor Víctor Luga y evidentemente mis representados Díaz Rúa. Entonces ahí tenemos un primer aplauso, que yo lo que he dicho es que el Ministerio Público debería pedirle disculpas a estos tres señores por tenerlo en un proceso penal. Pero evidentemente una forma de no apelarle, yo me siento muy contento por ellos tres, porque yo entiendo de que ninguno debería estar en este expediente, que todos sabemos cómo vamos a apelar esto. Ahora, ya sobre la apelación del ingeniero Víctor Díaz Rúa, el sí, y el señor Cuna Pitaluga, evidentemente de que nosotros vemos un desacierto. Porque usted está pidiéndole al ingeniero Víctor Díaz Rúa a diez años, pero no apela a la sentencia del señor Rondón, que tiene ocho años, que tampoco debieron apelar. Entonces yo lo que entiendo es que si la política era no apelar, que no le apelaran a nadie, y que eso se quedara hasta ahí, y evidentemente ya en la corte, el Ministerio Público salir a defender su sentencia como hizo en el caso del señor Rondón, porque tampoco le estamos pidiendo algo diferente a nadie. Y evidentemente el señor Rondón carga pesado por un lado, porque fue condenado ocho años, pero el que no haya Ministerio Público, al final de cuentas, lo que se va a conocer es su recurso, con lo cual a él no le puede perjudicar su recurso. Entonces, nuestra tesis de que la persecución del ingeniero Víctor Díaz Rúa hacía tenaz, se comprueba cada vez más. Porque al ingeniero Víctor Díaz Rúa no lo dejen retirar. Entonces, nuestra posición es la siguiente. El proceso ahora se aliviana mucho. El Ministerio Público parcialmente reconoce que no hay sobornos. Y en el caso del señor Conra Pitaluga, que no era político, no era empresario, lo que era un abogado, que relló unos servicios, que tanto Odebrecht como Moya, de la constructora Moya, que es una constructora muy prestigiosa, dijeron que él trabajó. Entonces, la Corte no va a poder evaluar más allá de las evidencias que vio en primer grado. Y tendrá ahora que, en el caso del señor Pitaluga, decir de que los fondos que recibió no eran para el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Como dice Marco Baconsero Cruz en las relaciones premiadas que fueron excluidas, que dice, a mí no me consta que a Díaz Rúa le dieron sobornos. Entonces, número uno. Número dos. En cuanto al ingeniero Víctor Díaz Rúa, esta es la primera vez que yo veo, y mira que tengo ya, y tú lo sabes, mucha calva, hay mucha cana en esto. Sí. Que condenan a una gente sin un delito precedente. O sea, la matriz de este caso, y lo digo por Díaz Rúa y lo digo por el señor Rondón, era el soborno. Sí. Esa era la matriz. Si se fue el soborno, ¿qué hace Díaz Rúa y Rondón en ese caso? Por eso que yo digo de que al final de cuentas el Ministerio Público le fue bien momentáneamente porque él muestra inconformidad con la sentencia y como yo he dicho, es un reconocimiento de la derrota del primer grado. Doctor, ¿Y qué participación ciudadana con respecto a eso? Y perdónen la pregunta, como ellos son parte, no, ellos son parte del público. que lo condenen, pues ya siguiendo la línea de los norteamericanos. Sí, pero damos un minuto antes de llegar a participación ciudadana porque ellos opinan en todo. Exacto. ¿cómo es posible que al ingeniero Víctor Díaz Rúa le digan que él lavó dinero y no le digan de dónde lavó el dinero? Así es. Entonces, evidentemente de que esa sentencia en la corte tiene una vocación de absolver al ingeniero Víctor Díaz Rúa y a todas las partes que están en ese proceso. Ahora, sobre lo que dice participación ciudadana, espera, yo te voy a poner ejemplos palpables donde ha participado esa institución y otra. Voy a añadir otra, fijos, porque esa es mi posición. Y fijos también. Teórica, técnica. Una, la reforma policial, ¿en qué está eso? Eso no ha funcionado. La reforma del código penal que la va a la FIJUS y después ahora cuando llega el momento del nombre le sale corriendo y participación ciudadana, ¿en qué está eso? Estas son instituciones que han cogido un protagonismo social que yo no lo entiendo, que yo nunca lo he compartido, pero evidentemente ellos tienen derecho a opinar. Ahora, técnicamente hablando, ese expediente tiene vocación de que en la Corte de Apelación se axuelva. Chao. Bien. Pues muchas gracias, muchas gracias al licenciado Miguel Valerio. Muchas gracias. Julio, déjame despedirme diciéndote que me debe algo. Ay, así es. Hay un vino pendiente que fue virtual que tiene que ser presencial. Ajá, así es, así es. Valerio, yo pensaba que ustedes iban a hablar de libros tratándose de libros antes de los años. La noche de lectura la recesión porque hay un exceso de virtualidad. Estamos cansados de la virtualidad. Gracias, gracias. Y el libro de mañana, mañana en la noche, ¿algún libro recomendado? Mira, me estoy leyendo y se lo recomiendo a todos, El Italiano de Pérez Reverte. Es una historia bellísima de la Segunda Guerra Mundial entre Gibraltar y Algeciras. Es un romance que se da entre dos espigas. Pero Pérez Reverte no es el que escribe en algo novela. No, no. Pero Pérez Reverte es especializado en literatura de guerra. No, no, no. 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 Valerio, yo estoy leyendo El León de Dios de Taylor Caldwell sobre San Pablo que de seguro que a Uri Cabral le gustaría muchísimo. La historia de San Pablo. Mándenmelo, mándenmelo. Esa es una biografía, una biografía formidable sobre el creador del cristianismo que es Pablo Carso. ¿Lo leíste, Julio? ¿Te gustó? Sí, 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 sí. El León de Dios fue Jesús. ¿Pero ese de fe de verte? No, no, no. Él se refiere al León de Dios, al apóstol de los gentiles. Sí. Sí. Así es. Bueno, me fascina que tú en un hotel literatura. Eso es un gran maravilla. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo. ¡Que cambie fuera! ¡Que cambie fuera! ¡Que cambie fuera!